Como le dijimos familia al principio, teníamos una semana cargada, pero cargada por así decirlo, de mucho contenido. En el día de ayer pues inició, como vieron en el resumen, el cuadrante en el cual pues la Policía Nacional pues ya comenzó a, según ellos, a tratar de mejorar lo que tiene que ver con la seguridad de los dominicanos, de los ciudadanos, a través del patrullaje mixto que van a autorizar y desde ayer de hecho, a partir de la una de la tarde pues comenzaron en cuatro zonas de acá del Distrito Nacional. El picoteo, no olvide. Llamo por Dios. Pero me sorprende mucho, familia, que justamente en el día de ayer pues hayamos iniciado ese cuadrante donde van a estar en la calle 504 oficiales divididos en diferentes sectores. Y me llama mucho más la atención todavía de que justamente antes de ayer haya salido a través de la prensa nacional un estudio en el cual supuestamente revela de que tanto la delincuencia como los robos, los asaltos, los delitos, se habían reducido en un 25% durante el mes de noviembre. Y yo me pregunto, ¿pero ese estudio lo hicieron partiendo desde dónde? Porque aparentemente se le ha olvidado. ¿Pero de qué año ese estudio? Allá voy, allá voy ya. Porque aparentemente se le ha olvidado los últimos casos acontecidos, no solamente aquí en la parte de Santo Domingo, en la zona de Santo Domingo S, Santo Domingo Norte, sino en Santiago, familia. Donde aproximadamente en menos de 24 horas se han registrado aproximadamente cuatro asaltos y donde también se han registrado varios feminicidios. Entonces, si supuestamente este estudio, y es bajo las estadísticas que publica la Policía Nacional, revela este tipo de información. Entonces, ¿de dónde, de dónde están sacando estos datos? Porque me gustaría que me lo explicasen. ¿De dónde están sacando estos datos para que me digan a mí que se ha disminuido todo? Y cito la siguiente frase. Dice, el informe especifica que los asaltos y atracos han caído en un 24% al pasar de 1,832 a 1,390 en el mes de noviembre. En tanto, que los hurtos se han reducido en un 29%, es decir, de 1,453 casos a 2,051 registrándose durante los 30 días. En este caso, los hurtos aumentaron en vez de disminuir. Pero volvemos ahí y nos hacemos la misma pregunta, la cual desde antes de ayer para acá nos está dando vuelta en la cabeza. Estas cifras, esos estudios, estas estadísticas que la Policía Nacional me está presentando, le está presentando al país, ¿de dónde la están sacando? Porque entonces no están contabilizando las crisis que se han estado presentando en las últimas semanas. De hecho, si ustedes bien recuerdan, familia, la semana antes pasada, estábamos mencionando el nivel alto de delincuencia que se estaba realizando aquí en la República Dominicana. Sin embargo, hoy es todo lo contrario conforme a lo que está diciendo el informe de la Policía Nacional. Entonces, yo entiendo que la población no debe ser burlada, ni mucho menos puede ser engañada. Porque si la población actualmente no quiere ni siquiera salir, familia, al frente de su casa, por lo que eso implica, por el miedo que tienen de salir. Entonces, tú me vas a decir a mí que durante el mes de noviembre yo pude salir, ¿cuántas veces yo quise? Porque la delincuencia disminuyó. Pero, pero, chale, no me hagan eso. Que te voy a hacer una pregunta muy seria. Y entonces... Ay, yo no soy de la Policía Nacional. No, pero a lo mejor tú sabes. Porque tú estás más informada. Porque si no había delincuencia en noviembre. Entonces, ¿para qué cerraron las discotecas y los bares y los restaurantes? Chamo, pero tú no me dejas terminar, Chamo. No, porque es una duda. Como simple ciudadano. No, de verdad que tuviste la diana. Efectivamente, esa sería la segunda pregunta en cuestión. Cerraron todo lo que tiene que ver con las discotecas, los bares, todo lo que tenía que ver con el consumo de alcohol a partir de las 12 de la medianoche hasta las 8 de la mañana en todo lo que tiene que ver con Santo Domingo Oeste o el gran Santo Domingo. Lógicamente, con todo el lío que le hicieron los bares, que le hicieron los dueños de discotecas, tuvieron que recular esa medida. Pero venga la pregunta y me gustaría que tal vez, tal vez el jefe de la Policía, Eduardo Alberto Tem, pudiera pues responderla esta pregunta. Y también el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez. ¿Para qué disminuir el nivel? ¿Para qué cerrar las discotecas cuando la delincuencia ha disminuido? Entonces nosotros somos indios. Y todavía viene Colón con los espejitos a que nos engañar. Así no, papá. Si tú me dices a mí claramente, familia, la sociedad dominicana tiene que cuidar de manera oportuna por los niveles de delincuencia, que de una manera u otra sabemos que le estamos combatiendo. Ok, yo te la creo, te la paso, te la soporto, pero no me vengas a decir a mí, a mí que estoy en la calle, a una ciudadana común que basa y ve que a fulano lo atracaron, que lee la prensa, que ve todo lo que está pasando en los medios, que tú me digas a mí que ha disminuido un 25%, porque yo me comundeo. Así no. Así no. Entonces reitero, me gustaría saber cuáles fueron las métricas. Porque yo no creo que hayan sido de las denuncias que se han estado realizando, porque total, a las denuncias que se realizan no le dan seguimiento. Tú fuiste durante todo el año a la discoteca y nunca te atacaron, pero ibas, caminó a tu trabajo y ahí te atacaron y ahí no. O qué camino a tu trabajo, no, llegando a tu casa, como pasó con la señora, con el niño y su esposo, llegando a su casa, desmontándose de su vehículo para abrir la puerta de la marquesina. Que no fueron, fueron tan verdugos esos delincuentes que tenía un bebé en brazo el señor y aún así le quitaron todo de la mano. Entonces, yo me pregunto, ¿de cuándo fue esa fecha? O sea, si no fue el 27 de noviembre eso, entonces no se contabilizó eso como los asaltos. No se contabilizó. Si también vamos sumando a la pareja de esposos que iban caminando, que lo atracaron en la avenida Boulevard, entonces tampoco eso fueron del mes de noviembre. No me jodan. Así no. Yo tengo rato que no escucho un atraco en una discoteca. ¿Un qué? Un atraco en una discoteca. Entonces, ¿para qué tú cierras? No, pero lo que pasa es que tú sabes que las discotecas son más finas, te llevan las carteras y por ahí María se va. Tú te das cuenta ya con el humo que tú tienes, tú te das cuenta en tu casa, si acaso, si no tienes que pagar pasaje. Sí, pero por lo menos no sufren como sufren los demás. Oh, pero claro. Mira, ahí se sufre de dos maneras. El pánico que crea cuando un pendejo te apunta con una pistola. Ese es el primer pánico. Porque ahí tú tienes una tensión psicológica y ya moral. Porque dice miércoles, no me pude defender, me tuve que quedar de una manera esofacta porque no pude controlar lo que se me estaba haciendo y se me llevó tal vez los dos chelitos que yo tenía de la comida de la semana. Ahí está el sentido emocional. ¿Y quién maneja eso? Esa señora durante varios días o esa señora o quien sea va a tener un estado de shock porque fue afectado por una violencia, porque fue atracado. Entonces, señores, yo entiendo de verdad, siendo claro, siendo claro, de que si a nosotros como sociedad nos hablan de manera clara lo que está pasando, entonces nosotros pudiésemos tal vez ayudar a la Policía Nacional con, tal vez con la solución de algunos casos. Porque ¿qué está haciendo la gente ahora mismo? Atrapando a los delincuentes, dándole su tablazo y al final dice, no, la población hizo, ¿cómo se dice, chamo? Con sus propias manos, hizo justicia con sus propias manos. Pero lógicamente, si a mí me están quitando lo mío y tú no me vas a salvar, si yo tengo la oportunidad de yo darle un tablazo, yo se lo voy a dar. Llueva, truene o vente. Y mire, que estamos utilizando un medio masivo ahora mismo para decir esto. Como dijo el sujeto, que él dijo, a mí no me importa, aunque me metan preso, yo me defiendo, yo lo mato y después no importa que me metan preso, pero ya salimos de él. Sí, pero aquí viene un detalle. En el caso de, por ejemplo, tú sabes que tú te estás cuidando tú, porque si no te lo hicieron a ti, al vecino que está al lado de ti se lo van a hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, señores? Andar con los ojos bien abiertos, cuidarnos entre sí y sobre todo, señores, no dejarnos engañar. No dejarnos engañar porque nadie me puede decir a mí que la delincuencia se ha disminuido, todo lo contrario. La delincuencia se está arrobando actualmente el país. Y nosotros lo sabemos porque estamos en la calle. Pero bueno, vamos a ver con qué otro resumen o nos va a salir la Policía Nacional dentro de un par de días, porque sabemos perfectamente... Ellos no van a hablar hasta enero. Bueno, ¿qué te puedo decir? Ahí habría que ver, habría que ver, porque por aquí hay mucha tela por donde cortar. 25% que se hayan disminuido, eso no se lo creo yo ni a su mamá que me lo diga ahora mismo, lamentablemente.